La reina del baile, en la discoteca es puro voltaje, ella goza, ella baila en una baldosa, una selfie, ella posee la reina del baile, en la discoteca es puro voltaje, ella goza, ella baila en una baldosa, una selfie, ella goza. La reina del baile, en la discoteca es puro voltaje, ella goza, ella baila en una baldosa.